Yo explico y cada uno que haga su trabajo. Entonces aquí ¿qué hago? No. Aquí me doy cuenta de que los dos tienen la misma base, además este lo hice ayer, aquí lo expliqué. Y lo tendréis que haber copiado. 3 cuartos elevado a menos 3 menos 2. ¿Por qué? Porque están dividiendo, cuando están dividiendo se restan los exponentes. ¿Cuánto es menos 3 menos 2? Menos 5. Y ahora aplico la propiedad esta. Me queda 4 tercios y la doy a 5. ¿Vale? Y otra cosa, que yo no estoy aquí para hacerte los ejercicios, es que no me sale ninguno, eso no puede ser. Y además yo los he explicado. Tú tienes que ponerte e intentar sacarlo. Eso es muy fácil. Decir, oye, que yo no sé hacerlo. Nadie sabe hacer las cosas. Mira. Nadie que yo conozca me ha dicho eso cuando yo le he dado un móvil y le he dicho, mira, dame una foto. Nadie ha dicho, hostia, es que no sé, ¿no? Se ha puesto, ha buscado, ha buscado la cámara y la ha encontrado. ¿Vale? Entonces aquí que tengo que hacer, por aquí he perdido la propiedad de la suma. Lo estoy explicando lo mismo el segundo día, no me gusta nada, ¿eh? Me voy a tener que cambiar. Es que no sé hacer, mentira. Es que no me pongo a hacer. No tengo ganas de hacerlo. Prefiero que me lo hagan. Que no sé hacerlo. Nada más es que lo hice. Y estaba yo por explicar otra cosa, no por perder tiempo en esto. Un medio más uno es tres medios. De esto hay un truco que es dos por una dos más uno tres. Y menos uno por tres, menos tres. Le doy la vuelta. Y no es necesario porque no lo puedo poner así. Y el otro que queda es un medio elevado a tres, dividido, un cuarto elevado a dos. También lo dije ayer, lo primero que hay que hacer es factorizar. Cuatro es dos elevados a dos. Y aquí podría poner uno elevado a tres, que es uno, partido dos elevado a tres. Y aquí uno elevado a dos, que es uno, partido dos elevado a cuatro. Porque dos por dos es cuatro. Luego si divido me queda esto por esto, que es dos elevado a cuatro, partido de esto por esto, que es dos elevado a tres. Dos elevado a uno, que es dos. Venga, más. Tónios de grafo. Amén. ¡Gracias! Gracias.